Silencio, que acá estamos tremendamente recargados. Así es, estamos bien acompañados con las tremendas y las chicas recargadas. Gracias. A ver, ¿quién aplaude más? Y salta, y salta. Bravo, bravo. Salta, salta, salta. Dijeron aplaudir, no saltar. Aplaudir, aplaudir. No, pero esas son las barras que tenemos ahora, Federico. Muy buenos días. Ya estamos preparadísimas para mañana. Ya no falta nada, la orquesta también ya está lista. Así que estamos tremendamente recargadas, como tú dices. Para este gran mano a mano en la discoteca Onuba, así que no se pueden olvidar. Solo va a ser mano a mano, Vanessa. Y tete a tete. Ah, ya, también. Tete a tete es cachetito con cachetito, muy bien. Y cachete con cachete. Queremos agradecerles a ustedes por la invitación. Agradecer a toda la linda gente del norte que está apoyando la nueva producción de las chicas recargadas del nuevo tema que se llama No Quiero Perder. Invitar a toda la linda gente que asista mañana a Onuba, porque vamos a estar un mano a mano con las grandes. Discotecas. Discotecas. Y nosotras también. Así que lo importante es que el público se divierta. Que el público goce de la rica cumbia y de lo variado que nos ha recibido. Además hay nuevas integrantes. Nuevas integrantes. Nuevas integrantes. Claro que sí. Integrantes de los dos grupos, ¿no? Por decir, ahora estamos presentando a una chica muy guapa y es Yulisa Vázquez. Adelante. Una vueltita, Yulisa. Una nueva tremenda. Así que ya. La nueva tremenda. Federico. ¿Eras tremenda? A partir de ahora. A partir de ahora. Muy bien. Y ustedes también. Tenemos una nueva integrante. Nueva integrante. Una chica guapísima. Ñañita es. No, Ñañita. De allá. Guapísima. De la selva su... De la selva su guapa. Ella se llama Aiza y es muy jovencita para todos los caballeros. Es una licuadora humana. No, te puedo. ¿La licuadora? Ah, la tienen que ver. Esa hay que ver. No, pero ahora todo eso lo pueden ver. Mañana en ONUBA van a ver la nueva integrante. Pero un adelantito acá para el señor. Federico. A ver, a ver, a ver. Ya listo. A ver. Vamos. Vamos adelante. A ver. Federico, ¿cómo pesa? A ver. A por las dos. No, pero para allá. Para acá, para acá. No, no, pero acá las dos chicas. Ven tú también acá. No, no, yo no soy yo. Yulisa, vamos, rómpela. No, no, yo no. A ver, ¿cómo es el mano a mano? A ver, Yulisa. Acá pues un baile. A ver. Y dame tu taladro. Dame tu taladro. Traca, 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 traca. Dame de tío. Eso, vamos, tremendo. Ey, 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 ey. Dios mío. Muévelo, muévelo. Qué sabroso. Muévelo, muévelo. ¿Cómo lo vas a ver? A bailar. Uy, ven a besar. Tremendas. Un repito, un repito. Espérate, espérate. Y no olvidarse también que este 5 vamos a estar en la edición de Cornugua. Me han emocionado y me han hecho llorar, chicas. Estoy que tengo que limpiarme los ojos para tratar de ver. Me han dejado, pero virolo. Este ojo ahora se va para allá y este ojo se va para allá. ¿A dónde mirar? ¿A dónde miro? ¿Dónde está el doctor Raúl Cordero para que me vean los ojos? Bueno, ¿quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? No, no son las. No son las tremendas. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Padrino, ¿quién ganó? Padrino. Yo me he quedado con un par de vértebras acá. Pero mañana ya toda la gente lo puede ir a ver a Anuba. Me dicen que Verónica, me dicen que Verónica las puede romper en dos. Verónica. ¡Bravo! ¡Qué Verónica! No, pero también si no lo pueden ver, este 6 en Huachipa que vamos a estar, el 7 y 8 en Chincha, el 2 en Leyendariz, el 17 en Marcona y bueno, el número de contratos es el 422 asterisco 5734. Gracias, Oroden. A las chicas recargadas también la pueden ver el próximo sábado 13 en el Mall Aventura Plaza del Callao, completamente gratis para toda la linda gente que quiere ver a las chicas recargadas. Y de ahí nos vamos corriendo al Club del Tiro del Rima junto a Marisol y Tony Masado. Espérenos, por favor. Y el jueves 11 vamos a estar por Trujillo, a toda la linda gente de Trujillo, vamos a estar en el estribo y el número para contratos es el 98976382. 98976382. Y además, y eso no es nada señores, también el 21 vamos a estar en Villamaría, el 26, 27, 28 en Puerto Maldonado, el 5 en Ayacucho, en mi tierra, ojo que soy serrana. El día de los enamorados no se pueden perder a las chicas recargadas en el andén con Eric, Elera y Tommy Portugal. Y muy pronto en Ayacucho, todos los fines de semana. Tienes que dejarme, vámonos, vámonos, vámonos. Bye, chicas. Besos. Un tato ajén el hombro de lo redondo, baila tremenda, ella se merea, baila tremenda, ella revolea. Cumbia tremenda, sigue, 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 sigue a mí, no, 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 no. Lo que viste, ya lo ves Panece las tremendas otra vez Con un tanto ajeno en el hombro de lo redondo Baila tremenda y ya se menea Baila tremenda y ya revolea Y va, revolea Y sube y se menea Y baja y revolea Y sube y se menea Levanta la mano para que te vea Levanta la mano para que te vea Baila tremenda y ya se agacha y se amaca Baila tremenda y ya se agacha y se amaca Ella para la cola y a los chicos mata Ella para la cola y a los chicos mata Y con la mano, la mano, la palma arriba Con un tanto ajeno en el hombro de lo redondo Baila tremenda y ya se menea Baila tremenda y ya revolea Y baja y revolea Y sube y se menea Y baja y revolea Y sube y sube y se menea Y llegaron chicas recargadas Suavecito Todo lo que quieres es tocarme Y yo lo que quiero es bailar La verdad no sé cómo explicarte Que de ti me puedo enamorar Déjame estar libre como el viento Acércate si solo quieres bailar Suavecito yo me dejo llevar Quiero bailar toda la noche Y el amanecer Y el amanecer estar junto a ti Suave, que me estás quemando Suave, déjate llevar Quiero bailar toda la noche Y el amanecer estar junto a ti Déjame estar libre como el viento Acércate si solo quieres bailar Suavecito yo me dejo llevar Bailando a la rilla del mar Suavecito América Espectáculos